Música No, dale vos, dale vos adelante Bueno, voy yo Dale vos que yo voy atrás Acordate que yo llevo 34 Uy, suave la nave Hacé las cosas bien porque te van a echar Bueno, cuando quieras arranco nomás Andate, vamos Yo te sigo Bueno, fui Pará la estación, sabés que esto es sin combustible, normal Qué raro Qué raro Ahí, suave la nave Es mucho, sí, yo tengo que Tener que esperar a que esta nave Levante velocidad, después de eso ya está Por acá, que me levante en el coso Bien, vamos ahí Pero es mucho mejor si andar con los remol que esto A lo que tienen todos ejes direccional Sí Mucho más fácil Doblan contigo No pisás a abrirte Él va doblando contigo Yo por ejemplo no tengo el de RSS Por lo cual nunca tuve con una carga especial Tengo que comprarlo para hacer los logros Tendría que haberlo comprado tanto de oferta, boludo Lo compras Compras el pack Como no tenés ninguno, compras el pack Te sale más barato Cualquier cosa Yo vengo suave Vos avisame si querés que lo pise Ya veo que me estás comiendo los... No, no Yo vengo levantando O sea, va a demorar a levantar Pero levanta Que salga la 1.32 Bah, no pueden... Igual hace una semana que salió De beta, ¿no? Que salió la oficial Hace menos una semana, creo Más o menos tarda una semana En salir Capaz que para el fin de semana ya está Yo creo que para mañana ya está No sé Capaz que para el domingo o lunes Capaz Podría, ¿no? Podría salir Mientras tanto no queda otra que hacer logros ¿Cómo debe ser? Pues se trancó a 90 acá ¿A 80? ¿Se te trancó a 80, Pablo? No A mí se me limitó a 90 ¿Por qué? No, me está diciendo que... No, si llegan las cargatas Puedo andar volando A ver No, ahí va Y va acelerando Y va acelerando No sé por qué Cuando llegué al puente Se limitó ¿Por qué tenemos que volar acá, eh? No queda otra Sí, necesito combustible yo Después del peaje, ¿no? No Estamos adelante Y con estas cargas hay otros logros Creo que son 250 toneladas Que tienen que llevar con las cargas Para que tengan un logro No sé bien cómo es Algo así Y con las cargas que tenés Con los carros, eso Con las camionetas que te guían Y todo Creo que son 11 cargas distintas Y tenés que llevar las 11 ¿Qué más? Yo como te digo No tengo lo... Tienen... Tienen un silo gigante Cubiertas Un tren creo que vi por ahí también Hay una pala Tipo la... La pala mecánica, ¿viste? Pero la pala Yo no la pala Pero es grande Está bueno, está Hay un carrito, ¿no? Oh, es un carrito Un camión de lo grande Eso, de cantera Hay un... Creo que hay Hay un camión de cantera Ese está zarpado No, y no te podés alejar De los escoltas Ni nada A mí me pasó que El de adelante se adelantó Y yo salí atrás de él Y claro El que iba atrás no avanza Vos tenés que moderar Más o menos 60 kilómetros Y... Y perdí la... Que me había salido de la... Como que me había ido Ah, cualquiera Y cuando se desvía Te mantensé Si vos no te desvías con ellos Te salta un cartel Que por favor Que continúes Atrás de la camioneta No sé qué Claro Que no te podés separar O sea, ellos te dejan una distancia Entre ambas camionetas Y vos tenés que ir ahí adentro Ya tenemos que entrar, ¿eh? Casi, casi, casi vuelco Casi ¿En serio? Si, se amacó Y cayó de nuevo Casi Acá adelante tiene que estar la estación, ¿eh? Espero Si no, no voy a llegar Yo estoy aflojando un poco Ahí te venía acercando Si... Tengo para 656 kilómetros Igual todavía Si, otra cosa que no dijimos Vamos para la central nuclear Exacto Fuiste contratado por la nuclear O sea, si se cagaba Salimos favorecidos Pablo despedido Yo en este caso No puedo andar tirando quebrada Ni nada Porque llevo ácido Y donde se vuelque un poquito Estas porquerías Ya está No... Me van a tirar la reputación abajo Y no me voy a agarrar carga En ninguna empresa, ¿entendés? Lo cual Tengo que llegar tempranito No romper nada Digo yo Seriedad Seriedad total Sí, seriedad Suave la nave vamos todavía O sea No, nave es 150 acá 110, 120 Es mucho pero Tranqui Comparado con otra vez Es tranqui Somos mucho andar 150 Siempre Sí, clavado Siempre a la tabla Acá hay estación Sí, tengo que entrar acá Ah, hay que entrar todavía para cargar No hay nada más adelante, ¿no? No, no hay nada No sé pero no quiero arriesgarme por los dos Yo no había visto todavía la estación Me va a quedar sin combustible Y va a ser peor Lo que sí No sé cuál es la entrada De... Esa Acá, esta Esa 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 por acá que entré yo Exacto Tengo que seguir de largo Qué linda esta La estación está ahora Buena estación Lástima que con estas cargas Menos mal que ayuda al eje direccional Si no Ya te digo Bueno, dame un segundo que vaya al super Mientras, ¿eh? Dale 609 litros 609 litros Casi 610 Bueno, ahí he vuelto Compré una Red Bull DJ Wagoner a fondo Ajá, loco Y a darle nomás La única salida que tenés es esta, ¿no? Ah, no tenés una por ahí Yo puedo volver para atrás por acá No sé vos Yo tengo una salida por acá Yo vuelvo por acá Más fácil Problemas Ay, qué justito Imagínate yo Pero bueno Es lo que había ¿Qué le vamos a hacer? Capaz que un momento cae algo más fácil Ahora sí Vamos a acelerar y nos vamos Ahora sí estamos, ¿eh? Hoy Kaku abandonó, ¿eh? Hoy Kaku Se ve que se iba a ver la novia, papá Me parece que sí Hace una banda de kilómetros Un bondi para llegar, ¿eh? ¿150 kilómetros, hijo? Sí Está loco eso, hijo ¿No tenía una novia más cerca? No Pasa que él tiene familiares allá Ah, mira cómo la historia Uh, yo salí a TR Dale, porque yo no te voy a esperar Si te puedo alcanzar No te voy a esperar, ¿eh? No, ya sé, ya sé O sea Aparte de todo eso Que si apretase el F6 Y mirá dónde dice el restante Tengo 0 minutos O sea que estoy Súper tarde Era La carga era esperada Para el día lunes Pasado O sea, estamos En el juego estamos A viernes Era esperada A las 8 y cuarto de la noche Como tarde 12 y media del día martes ¿Entendés? Allá va Tres días Casi cuatro días de atraso ¡Hala, Maula! Imaginate si te harán bravos Yo Yo vengo bien Cuando llegue ¿Sabes qué? Te van a tirar de abajo Entro calladito Desengaño Y me voy La paga La hacemos después El cobro Le perasen por tarjeta Seguro Cuando se dieron cuenta Apaga Se fue Sí, se fue Pasa a cobro después ¿Cuándo tenés un peaje acá, eh? No son abiertos, ¿no? Ninguno de ellos No, no Hay que pararse así O sea Algo Tiene que Sí Bajar a 30 Venía Ya venía Enbalado, de verdad, eh Sí, sí, sí Si te vi Porque después No se acercaba Va a costar, pero Vamos Voy a llegar A ver si agarro El DRC de ese Vos, Pablo, entonces Porque si no No veo tu pintura Bueno, vos tampoco Ve la mía Pero igual Yo no veo la tuya Porque me falta La pintura esa De Alemania, ¿no? ¿Ves? Sí Te falta esa pintura Igual esa que tenés Vos trae un par de accesorios Y trae Trae una llanta Y una cantidad de cosas más Tapa tuerca y todo, ¿no? Tapa tuerca no sé si trae Pero trae llantas, sí Pareció, sí Pero las llantas que trae Son feísimas Creo que tiene una de aluminio No más Como la gente, pero Sí, estaba mirando en el El gestor de carga De los Cuando vos compras tu remodel Que era un 32 Tenés los normales A la hora de comprarlos Y otro rectángulo al costado Que dice el nombre De la marca De la croner Y ahí tenés todos los que son De la crona Vos Hay llanta Tapa tuerca Todo Puedes poner lo que quieras Pintar, no pintar Lo que quieras Puedes hacer ¿Ropa? Lo que hay Cider Container Pero no container Araña Tipo como que ya Van castrado ¿Entendés? O sea, como que no No hay manera O sea, vos cargas el container No es que vos vas Con la araña vacía Y metes un container Arriba No, el container Queda fijo Claro Hay cider Hay cámara fría Y hay un playo Tres ejes Pero no sabes Los detalles Puedes poner Ruedo auxiliar Cajones Lo que quieras Llanta De la que pidas Por acá ¿Por acá estuvimos ayer, no? En el directo tuyo Eh, no, no No estuvimos al Limoges Eh, fuimos al Limoges Sí, pero fuimos por otra lado Fuimos por una final O sea, pero y la ciudad La ciudad estuvimos ahí Ah, sí, estuvimos Exactamente ¿Ya venía el corte vos? No, no, no Vengo 140 capaz Capaz Ya me fijo Sí, 140 142 Más o menos Pero creo que 150 Ya está 143 44 Y sigue subiendo Tenés que ver Como Zamaca Olvidate Donde tengo una curva Fui Ya está Si no freno Fui Ahí sí que terminaba De hacer la cagada del año Llegada tarde No es llegada Todo el vuelvo lijado Arruinada la cabina La carga destrozada ¿Por qué? ¿Qué llegó? Bueno, no sé ni qué me... Una bobina Una bobina De cable industrial No sé qué van a hacer Pero ¿Dónde está la otra estación? Boludo Si está acá ¿Qué? Creo que... Creo que... No, entraba ahí en la puerta No más, ya está Creo que llegaba bien hasta acá Creo Pero Van a inventar Ya venimos trancados 150 Ya vamos a ir Suave la nave Pero bueno Yo bajé Lo bajé Bajó porque se ve que está Como una pequeña subida Ahora sí Ahora vuelvo a 150 Yo voy trancado Ya estoy ya Ya estoy 150 Ah, comparado con vos Yo no tengo nada 151 Pasa acá y me mata Acá ahora baja No, no, no son 150 Constante O sea, él empieza a perder velocidad Claro Pero ya estamos 127 kilómetros Bueno Está muy nomás ¿Vos sabés que llevas un pequeño Lag, no? O sea, como que Vas para adelante y para atrás ¿Sí? Sí Qué raro Raro Porque o sea Vas a Tenés 20 menos de pin 21 menos de pin que yo Vía Bien Bueno Bien Bien Bueno Música tenemos que desviarnos acá ya está ya, ya llegamos no queda nada, 77 guarda acá, eh si, acá hay que subir ah, salí metiendo el cambio como? boludo, no le pegue a nada y me marcó 1% de daño en el trailer y no le pegue a nada, a nada, se ve que fue una colisión que se tocó sola a nada, o sea, no entiendo boludo, 1% de daño, quiero morir acá se vienen buenas curvas ahora, ahí adelante ya estoy viendo por las 2 le voy a pasar abierto, mirá mirá esa entrada, eso ahí está de mago, boludo tipo una fazenda mirá como está está de mago si, acá queda de mantra, tiene buenos lugares acá guarda acá, eh y hay unas rutas que cortas camino, tipo una secundaria que no marca pero está habilitada que evitas un tramo, te vas todo tipo por adentro del bosque así tipo de la del ATS pero fina una fina, o sea, solamente de una ida no más o sea, que si viene uno de frente porque se metió bueno, piloteala y nosotros la tomamos con el Frank un día empezamos a viajar y a buscar rutas para, porque tiene muchas rutas abiertas esto vas a ver, en las ciudades que vayan vas a ver que hay muchas rutas muchos caminos que quedaron abiertos, eh mirá que linda esta ciudad, oh por dios está bueno está hay gente que no le gusta, no sé o hay gente que prefieren hacer la fila todo el tiempo entran a jugar el Senkala y Disbur Sigue de largo bolu pegá la vuelta de nuevo hasta que se van a dormir menos mal que tenía la posibilidad de dar la vuelta y acá tenemos que entrar de nuevo acá no creo que, no creo que tengamos camino de tierra pero mirá los caminos que hay así secundarios hacia adentro así hay algunos que no, que están abiertos puedo pasar es un lindo DLC este, gente la verdad bueno mirá la planta allá, eh está laburando a full que es lo apareo ¿qué es lo apareo? y entonces se va a sentir la luna y un descubierta asado labos readante Yo creo que es una de las mejores centrales nucleares que hay en el juego, creo que es la mejor todavía. Su entrada, su naturaleza. Pero son todas muy iguales, en sí las plantas son las mismas, porque están en distintos lugares. Los caminos varían un poco, pero sí las plantas son iguales, me parece. Sí, las plantas son iguales, pero, o sea, me refiero, lo único que varía es, como vos decís, el camino. Igual tenés todavía para llegar, mirá que estamos ahí, pero falta. Hay que pegar toda la vuelta, todo. Eso está llamando, ¿entendés? ¿Viste cómo suben esas barreras? ¿Está rápido? Sí. Así deberían de subir los pegajes, ¿sabía? Cosa que vos llegues y estés llegando y ya no tengas que bajar tanto. Que suba y seguís. Mirá, ahora acá te da la opción a dejarlo donde esta carga grande, así como es, me va a dar la vuelta. Te da la opción a dejarlo donde quieren. No es tipo los dobles, viste, que te da la opción a un lugar solo. A un lugar solo. Yo la tengo que dejar allá. Es una mañana por acá, entonces. A ver qué puedo hacer. A ver qué puedo hacer. O sea, para el peor no veo bien, pero la voy llevando. Me asusté de una manera, boludo. Pensé que venías entrando, ¿sabía? No, no. Estaba esperando. No sé dónde tengo que descarar. Acá no vale el carrillo. Yo voy para allá al fondo. A ver. Vamos a ver si caigo justo, ¿no? Ahí ya le arre. Ya le arre. No veo casi nada por el espejo ese. A ver cómo estoy. Ah, quedé doblado. Bueno, Cacho, te dejo el remodel que ves. Ya te dejo el ácido. Sí, esperá que... Bueno, lo grito conseguido. El que está complicado soy yo ahora. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Igual va a comparar un remodel que con una carga de esa. Sí, pero lo que gira toda, vos tenés que tu ángulo de giro tiene que ser menos. Porque ella gira igual que lo que vos girás de volante. Pero, ahí voy, ¿eh? Mirá, mirá, mirá cómo voy. Mirá, ah, ah. De una, mirá. Qué campeón. No, de una no. Casi de una. Casi. Quedé casi, casi de una. Ahí, mirá. Mejor, imposible. Pa' ustedes. Entrego a este, no. Un búsqueda de otra, entonces, palito.